Con tu novela favorita de las 9, En Otra Piel, podrías ganar un viaje para dos personas a Orlando en la Florida para la grabación de La Voz Kids el 24 de mayo. Sigue atentamente esta semana En Otra Piel y este domingo durante La Voz Kids, la primera llamada que conteste la pregunta relacionada con la novela será uno de los tres finalistas. Podrías ganar 333 dólares o el viaje a Orlando. Incluye boletos de avión, dos noches de hotel, transportación local y dinero para gastos. El sorteo será el 19 de mayo. Para detalles entra a telemundosacramento.tv. ¡Gracias!